¿Cuándo podré tener un móvil como todos mis amigos? Jamás. ¡Eh! ¡Adelantado árbitro! A ver si te pones cazas, capullo. En esta casa el rugby es más que una religión. Es un deber familiar. Montaremos un equipo de rugby. Y tú, Tom, les demostrarás quién eres y de dónde vienes. Y hay de quien rompa el molde. Hoy empezaremos las lecciones de placaje. A ver si te enteras. No cuentes conmigo. ¿Cómo? Ya tenemos los ganadores de la tómola. Basta de risas. Los papeles del vehículo, por favor. De la tómola. Cuando salgo pillo unas cocorzas impresionantes y los pierdo. Así que si no los cojo, pues no los pierdo. ¡Bordumbián! Hemos encontrado un par de graciosos. ¿Tú sabes quiénes son? No, dos caballeros. Y la madre de tu hijo, Camille. ¿Dónde está Granuja? Camille murió. Para empezar, si no quieres jugar, no quieres jugar. Déjalo en manos de Pompón. ¡Yo! Tenemos que hablar. Se trata de Tom. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nada de nada, Pompón, ¿vale? ¿De acuerdo? ¡Por las piernas! ¡Vamos! ¡Placante por las piernas! ¿Y tú cómo quieres jugar al rugby si ni siquiera sabes placar? Te tendremos que hacer un trasplante de manos. ¿Y sabes lo que va a hacer ahora el hijo de Yoka Navarro? ¿Qué? ¡Quédate en la camiseta y métete el rugby donde te quepa! ¡Estoy harto! ¡Eh! ¡Estoy harto! Hijo, en esta vida hay que ser perseverante. Eh, y además eres un canavaro que no se te olvide. El primer partido será dentro de seis semanas contra nosotros. ¿No temes que tu chico vuelva a hacer el ridículo? Nadie puede impedir que seas lo que quieres tan solo tú mismo. Y hacia tu alma, ni siquiera a tu padre. No estaría a la altura de lo que esperas de mí. Pasa lo que pase, te quiero mucho, hijo. ¿Sabes que hace tiempo que no jugamos al... ¡Pilla, pilla! ¡No vale! ¡Has hecho trampa! ¡No voy a hacer trampa! No puedes, estoy en casa. Así que casa. ¿Tú qué haces? ¡Casa! Mi hijo y yo.